Aún cuando la entrega ha sido indispensable para superar el más fuerte rebrote de la COVID-19, la realidad de muchos sinfuegueros evidencia cuán difícil se vuelve el protocolo para la asistencia a casos sospechosos y positivos al nuevo coronavirus. La situación de sinfuegueros en estos momentos está precaria, porque no hay capacidad de ningún establecimiento donde mantener o poner los pacientes de sospecha o con COVID. Creo que dentro de lo que cabe se está haciendo un esfuerzo bastante bueno. Nos tenemos que ir a las 9 de la mañana y no podemos entrar todavía. Y aquí en estos momentos la higiene, como usted lo puede ver en cámara, no es la adecuada. Métase al barcelón para que vea la cantidad de personal que hay aglomerado uno arriba del otro. Con el incremento de casos positivos al virus SARS-CoV-2 se reestructuraron los protocolos a implementar una vez que el paciente acude a los diferentes niveles asistenciales por sintomatología subjetiva a la COVID-19. Sin embargo, la nueva dinámica del proceder clínico en el otorgamiento de altas médicas en centros de aislamiento es hoy una de las preocupaciones que tienen los sinfuegueros. Estamos dando alta clínica a todo aquel paciente que cumpla los requisitos. Por eso se hace una valoración con el clínico previamente para poder dar esa alta clínica. Es aquel paciente que no tiene ningún síntoma respiratorio, que se quiere sentirse bien. Es decir, desde el punto de vista clínico, que es un paciente que esté bien. Ante el mayor pico pandémico por COVID-19, muchas instituciones se habilitaron para la atención diferenciada según las clasificaciones y el diagnóstico asociados a la enfermedad. Sin embargo, la infraestructura y organización en estos centros no siempre es la óptima. De ahí que un equipo de nuestro canal lo constatara en recorrido por varias instalaciones, entre ellas el Círculo Infantil Zapaticos Blancos, donde solo una enfermera asumía el cuidado de los pacientes pediátricos con criterio de sospechosos por ser positivos al test de antígeno. Se ingresan aquí. Al otro día se les realiza el PCR. Los que salen positivos van de traslado o para el pediátrico o para el hotel pasacaballo. Y los que salen negativos ya van de alta para la casa. En estos momentos tenemos 38 pacientes. En el caso de este grupo vulnerable, actualmente la casa de visita de la CTC funciona como un centro de aislamiento para las que hayan resultado positivas al PCR y no tengan complicaciones clínicas. Una treintena de camas es la capacidad de la instalación, donde actualmente se mantienen bajo vigilancia nueve embarazadas. Cuando se trabaja sin desvelo en muchos de estos centros, no obstante, urge revisar las incongruencias que persisten en el sistema sanitario, porque algunas fallas en el nuevo protocolo para afrontar la COVID-19 pueden resultar letales ante esta dura realidad que viven hoy muchos sinfueros. Roxana Martínez y Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.